rollo raza pues les voy a grabar un vídeo más de la empacadora dirán como chingo como fastidio con lo mismo que la empacadora y que la chingada pero este está me pareció algo interesante ahorita lo estoy desarmando y pues se los quiero mostrar algo para ustedes para que a ver si pues les sirve de algo pues esto de esto es de lo que les estaba yo hablando donde estamos cambiando los dientes pues le vamos a cambiar los dientes ya le quite todo esto y pues ahora le voy a cambiar todos a ver si puedo pero no creo que me alcancen son pocos pero pues ahorita vemos como lo hacemos pero le voy a quitar todo pues para cambiar los emisos de una manera muy fácil sencilla que está todo esto le quite este valero el que lleva acá y esto está con estrella se lo empuje para allá y pues ahorita este ya está suelto lo que voy a hacer voy a quitar toda la tira para desarmarlos acá abajo y de acá voy a aflojar los tornillos estos voy a quitar para chisparlos lo que voy a hacer voy a llenarlos todos a cuenta los buenos como acá arriba está este bueno este bueno lo va a pasar para abajo todo que se llene ya los que me queden pues ya los dejo pendientes para que si no me cueste pero se me hizo fácil así quitarlo quitar por tiras y ahorita pues voy a desarmar voy a desarmar este tornillo luego este pero ahorita voy a quitarles todo esto pues ahorita les sigo grabando a ver cómo vamos pues así fue como la dejé ya no está parece pescado nomás puro hueso y así es como va quedando quedó ahorita voy a chispar estos estas tiras estas tiras y pues ya los empiezo a cambiar y pues para que así ya junte parejo porque ahorita está chimuela tiene dientes casi se quebraron con el zacate pues ahorita les sigo grabando otro poco más ay para que vean cómo está quedando o cómo quedó porque todavía no queda bueno raza ahorita les sigo con el vídeo estoy dándolo para todo este mucho tornillo y pues ahorita ya vacía toda esta guía ya está vacía y si ustedes van a desarmarlo bueno pues yo ahorita había quitado el balero de ahí pero pues ya vi que si me acomodo de acá arriba si está cómodo pues ya más de acá arriba lo estoy haciendo porque yo todavía pensando en chispar esto de acá chisparlos para atrás y ya sacar las guías pero pues bien que si me acomodo de acá abajo pues ya de acá abajo le estoy quitando y pues ahí ahí así va vean cómo está el aparato le estamos componiendo los dientes pues vaya quedando pues le seguimos dando ahí nomás va quedando la perrona mire puros nuevecitos me falta apretarlos para que sean bien siempre cuando aprieten aprieten de acá de adentro a ver en cuenta este lo sostienen con un dado a ver en cuenta es esto el dado este lo meten acá este no le den vuelta este nomás así manténgalo así fijo y ya acá aprieten por el lado de afuera para que así no se les vaya del lado los ganchos y queden bien derechitos como este quedó derecho bueno nomás ni rosa ni nada no se fue chueco está todo bien y pues ahorita les grabo más lo logran ver lo que les quiero decir es que cuando se aprietan no se puede ver cuando uno los trata de apretar y por fuera el lado de afuera quedan chuecos pero me dan si puedo grabarles ahí está pero ahí sí ahorita les a ver si lo logran ver cuando se aprietan por acá quedan chuecos vean quedan chuecos es justo el caprieten quedan chuecos y cuando se aprietan por acá por fuera quedan derechos como este este también no está apretado vean la diferencia y pues entonces para a ver cuál fue a ver si se lo grabé acá aprietejo este así se lo grabé entonces aprieto se ocupa agarrarlo acá afuera lo enderezan la chula está apretado ahí está lo que tengo la chula está apretado es un as un pues ya apretado así es como queda solito se acomoda sin que batalle sin que batalle mucho se acomoda solo ya le cambié todos los dientes ahora si puro nuevecito puro nuevo ahora si ahora si va a ir comiendo lo que encuentre pues ya nomás me falta ponerle estas piezas y ya estará acabado y ahorita le sigo grabando más ya se armó la machaca, ya se acabó y con puro diente nuevo y si es como quedó de nuevo como si no se lo haya movido nada ahí está ya está ya está Gracias.